¿Qué opinión tenés de este ajuste? ¿Mintió el gobierno? Tengo una opinión contraria. El ajuste en sí, me parece que, con un déficit de casi 4 puntos y una herencia de 3,5 del último gobierno, tenían que haberlo realizado más gradualmente desde hace un tiempo más largo, ¿verdad? Para que no fuera un impacto tan contundente, todo junto ahora. Tampoco soluciona el tema del déficit fiscal. Sí, ¿no? Estábamos diciendo que es cuatro veces mayor de lo que se va a tapar ahora. Después ya ha habido una... Creo que la salida pública del gobierno es mala. ¿Comunica mal el gobierno? ¿Comunica mal el gobierno por qué el presidente y el vicepresidente desdiciéndose respecto a lo que habían dicho en campaña? Yo creo que comunica mal porque me parece que en el fondo me da la sensación que generan más confusión, pero generan también... rechinan la gente que no le hablen claro. Que insistan que no hay un nuevo impuesto. A mí no me importa que no haya un nuevo impuesto. Estoy hablando del que hay que me lo aumentaron. Entonces, ya me embroma económicamente el que tengo. Si no hay nuevo impuesto, mejor. Pero, entonces, como que es un paliativo. Bueno, no te quejes porque yo no te puse el nuevo impuesto. Pero además dijeron, no vamos a aumentar la carga tributaria. De algún modo esto termina siendo el gobierno. Claro, fue una promesa... Teniendo claro que tenías un 3 y pico por ciento de déficit fiscal, me parece que fue muy apresurado haber hecho esa promesa electoral. Pero bueno, y hay un elemento que se ha dicho que yo no comparto. Yo creo que pega en el consumo. Y pega fuerte en el consumo. Mucho más que la quita de 350 millones de dólares del mercado. Porque salvo que algo vaya para los ahorros, el resto es consumo. Pega fuerte en la sensación térmica. La gente, en todos los sectores, hay una caída importante o una meseta en lo que significa el consumo. En algunos casos, como en el gremio en el que yo participo, la caída es importante. Entonces, la gente se retrae, tiene miedo, encuentra que, bueno, qué sorpresa tendrá el lunes que viene. Entonces, eso quita consumo. No solamente quita el consumo real de los 350 millones de dólares que no van a estar en el mercado. Si no, resguarda otro poco que había en el bolsillo por las dudas. Entonces, creo que los aumentos de impuestos de ese tipo... Yo soy una persona que... Cuando el ajuste, cuando la reforma tributaria, yo decía, yo no discuto el porcentaje. Porque discutir el porcentaje del impuesto... Yo quiero discutir cómo retorna ese impuesto. Acá se comparaba y algunos decían... Cómo se gasta, ¿qué decir? Claro, cómo retorna la sociedad ese impuesto que yo pongo, ¿cómo viene? ¿A qué servicio recibo? Viene salud, viene educación, no viene. Yo escuchaba algunos... Porque acá se llenan dos tribunas, ¿no? Bien ultras, ¿eh? El que defienda ultranza el ajuste del gobierno, el oficialismo puro y duro, y después los que siempre critican porque está bueno criticar. Entonces, yo escuchaba que... Bueno, pero ¿por qué se enojan si en otros países, en el primer mundo, pagamos más impuestos que aquí? Sí, pero el retorno que tiene la sociedad. Los países nórdicos, por ejemplo, con un impuesto mayor que el nuestro, tienen solucionado el tema vivienda, el tema salud, el tema de educación. Seguridad, seguridad. Entonces, creo que más que discutir el porcentaje que rechina y pega, deberíamos de preocuparnos de exigirle a los gobernantes que retorne el impuesto con mejor servicio. ¿Cómo tendrían que haberlo comunicado, Richard? Que sos crítico de cómo se está comunicando el gobierno. ¿Qué tendrían que haberle dicho a la población para no generar este rechine? La verdad... ¿Y cuál es la verdad? La verdad, heredamos 3.5 de déficit fiscal. Habría que investigar cómo se llegó a ese 3.5, ¿verdad? Porque, bueno, yo lo pago como contribuyente. Lo que quisiera que me garantices, o por lo menos me días una idea, de que no se vuelva a repetir ese gasto. Gastaste más de lo que entraba. Bueno, no lo vuelvas a hacer. ¿En qué lo gastaste? Entonces, en ANCAP. Bueno, no gastes más eso en ANCAP. Porque si seguimos viendo otras cuestiones, capaz que el déficit es mayor. Entonces, yo quisiera saber cómo se llegó a ese déficit. Porque después lo tengo que pagar yo. Entonces, creo que hay que comunicar la verdad. Esto está, hay que pagar, hay que sanear las cuentas. Es muy importante para Uruguay bajar el déficit fiscal. ¿Verdad? Que nosotros tengamos un saneamiento en las cuentas hacen que el dinero que nos prestan tenga una tasa más baja. Por lo tanto, también contribuye a no generar más déficit en el país. O sea, había que hacerlo también. Si no se hacía, era peor, digamos, les pregunto a ambos. Y no se puede salir a decir, cumplimos, no pusimos nuevo impuesto. La verdad, muchos vimos, está tomándome el pelo. No es necesario un nuevo impuesto. Estamos hablando del que está. Claro. Entonces, después si es poco, si es mucho, si la franja A, la franja B, son dos pesos. El tema es el impacto en la sociedad. Hay una sociedad que tiende a rechazar, ¿verdad? Los comunicados que vienen del gobierno. Es así. Porque se generó una situación colectiva a partir de ANCAP, que fue muy maltratado. Pues, si a partir de ahí, cualquier cosa que comunique el gobierno no se toma bien. A mí me da esa sensación. Porque si uno ve los resultados que hay en defensa del tema ANCAP, tanto en la bancada de senadores, el plenario del Frente Amplio, actores del oficialismo que han salido a respaldar, la inmensa mayoría de la población tiene otra opinión. Entonces, cuando uno dice, bueno, está bien, defienden lo de ellos, pero me siento en la otra vereda, todo lo que provenga de allí va a tener, desde mi punto de vista, lo van a mirar cuatro o cinco veces. Creo que fue mal comunicado. Creo que el déficit fiscal está y hay que solucionarlo. Y lamentablemente tenemos que pagarlos todos. Lo que pasa cuando decimos todos, tiene que ser con mayor equidad. No al salario exclusivamente, porque tanto el que gana 20.000 como el que gana 300.000 es su salario. Si gana 300.000 es porque estudió, porque es un buen laburante, porque etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo tienen que tocar a él?